Ser sin luna y en una aurora violeta de dolor, sálvala. Es invierno. Los pasos de la ausencia juegan a las escondidas, se hacen pájaros libres en la eterna noche de junio. Por menos violetas quiebran el oro de pan, donde no leudará la vida. Ella no besa las caras del desamparo. Hace frío y llueve. Las almohadas saben de consuelos imborrables. Es invierno. Crecí hasta el olvido de la muerte. Para mi madre que dejó tres chicos. Tres niñitos. Un gira por el sol. Tengo miedo y quizá reconociéndolo pueda disiparlo. Quiero mirarlo de frente, medirlo y enfrentarlo una vez más. Aunque duela, queme y me deje trémula con ojos de rocío. Vacía de luz en el instante que crece para empequeñecerme. Están claros los abismos y las obras a los que intenta lanzarme. Una lucha que no cesa, pero da tregua cada tanto y me pertrecho. Sollozo en soledad y me asomo a lo más oscuro de mí que vuelve. Solo el momento suficiente para secar lágrimas y tomar fuerza. De vuelta en pie, arremeto a su encuentro y nos miramos de frente. Nos conocemos tanto que hasta podríamos ser amigos. Burlo la profecía de arrojarme a él y hundirme al letargo. Se desconcierta ante mí, gravía estampida y huye a esconderse. Los estigmas de su paso duelen, pero son necesarios. Heridas de batallas en las que ella fie, su impertinente furia. Sensibles sí, pero no mansa. Mis rodillas sangraron, pero me levanté. La noche inmensa recubre con un grito que me vuelve guerrera. Pa' mugirme de sol y vencerlo algunas veces. Vuelve el espuma en mí tras la rompiente. Le canta gota a gota el manatear fecundo. Soy arena, playa y costa de tus horas. Tú mi mar que me envuelve y me recorre. Me hace media rulla en la marea hasta el ocaso intenso. Sin piedad, piérdete en mí, pleno y sereno. Hasta dormir los ungidos por la gloria en el aleluya de los barcos. Gracias. Hola chicas, buenas noches, Belisano. Estepas. En esas estepas encontró lo que esperó toda su vida. Siempre vivir sin saber vivir. Esa noche sintió su cuerpo helado con gusto a muerte. Pero no se asustó de su destino. Parece que lo estaba esperando. Pasaban las horas y no se daba cuenta de nada. Solo sentía en sus oídos ese canto del viento trayendo voces sin saber de dónde venía. Ya no veía ese bosque encantado que había dejado de partir, sino sombras en la noche y esa tormenta de nieve que arrasaba todo a su paso. En ese instante recordó su pasado, sin sentido. Siempre obtuvo lo que quiso a través de su fuerza y se sentía el rey en su propio palacio. Pero cuando se dio cuenta dónde estaba, ningún plebeyo correría en su ayuda. Nunca supo del sentimiento de aquel plebeyo. Escuchó esa voz que llegaba como un colo de ángeles a su hilo. No tenía tiempo para ser perdonado. Lo único que podía dar en su vida a otro ser era el calor de su cuerpo. Así lo hizo. Cobijó al otro y quedó dormido para siempre. Gracias. Buenas noches. Paisaje. La noche es el lugar que elijo para morir. El paisaje de nunca. La oscuridad de cada instante. Perdón. De verdad. La noche es el lugar que elijo para morir. El paisaje de nunca. La eternidad de cada instante. La oscuridad donde no estás es el hambre del mundo. Seducción. Mi sombra no sabe. Seducción. Mi sombra no cabe en el vientre del mundo. Allí se queda. Inerte. Como un pájaro de invierno. Espesa y solemne. Tiembla y se agita. Casi indefensa. Mi sombra no conoce otra silueta que la mía. Los dos vamos despacio. Intentando seducir las mañas de la muerte. Gracias. Aplausos.